¿Cuáles son los mitos más comunes sobre la salud dental que te gustaría desmitificar? Los blanchamientos de Chey no sirven. Señores, olvídense de eso, por favor. El uso de clavo dulce para bajar un dolor, el uso de... te ponen hierba y vaina y té. Señores, los piden su tiempo y cojan para un odontólogo y ya. ¿Tienes algún consejo para el cuidado dental que la gente suele pasar por alto? El cepillo no se moja. No, no se moja. No se moja. Usted, saque su cepillo. Tampoco lo deje, señora, en el toilet. O sea, no lo deje con la tapa del toilet abierta porque cuando usted la descarga, esas bacterias van para su cepillo. Gracias por este comentario. Aquí estamos los odontólogos aquí en Duct Tape. Y espero que puedan ver sus preguntas y curiosidades respondidas por nosotros. Hola, mi nombre es Adriana Salcedo. Soy odontóloga especialista en prótesis e implantes. Tengo mi propia clínica. Soy CEO administrativa de la clínica y tengo ejerciendo aproximadamente 6 años la odontología general. Soy doctor José de Mil Díaz. Tengo apenas 3 años trabajando. Y tengo lo que es básicamente entrenamiento y diplomados en doncia mecanizada y lo que es rehabilitación, digamos, digital. Mi nombre es Brenda Ogando. Soy especialista en periodoncia e implantología oral. Tengo 6 años, alrededor de 6 años, ejerciendo la odontología. Mi nombre es Deus Deddy Peña. Soy estudiante de término de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, orgullosamente UASdiano. Tengo un año de experiencia. Yo soy Mirlenis Casado. Me dedico a la cirugía bucal e implantes dentales y tengo 10 años y 5 meses de experiencia laboral. Convencente. Si no vayas a calcular. Convencente. Realmente yo no decidí convertirme en dentista. Yo no sabía. Yo quería ser arquitecta, pero mi papá por un punto me dijo como que tú eres buena con la mano y a ti te gusta dormir mucho. Tienes que buscar una carrera donde seas independiente y crees cosas con las manos. Es algo que yo llevo, digamos, desde niño. Yo sabía que yo iba a ser odontólogo. Me apasionaba muchísimo de siempre. Mi familia son médicos y odontólogos. Y es algo como que yo llevo en la sangre. Es algo que ya yo soy de tercera generación de odontólogos. Mi abuelo, mi papá y luego yo. Y realmente me apasiona muchísimo el tema de que yo pueda ver que el paciente será contento. De que llegue con un problema y cuando se ve al espejo nada más es para decirme, guau, doctor, gracias. ¿Qué me apasiona de la odontología? Todo me gusta, no sé. Prácticamente en mi especialidad, que es la prótesis. Ese cambio que yo puedo ver en los pacientes y compartir el día a día con personas que ciertamente me cuentan historias. Y yo ver el cambio, ver la transformación, ver cómo se integran a la sociedad, es verdad, es muy súper emotivo. Como tenía un gusto por querer atender a las personas y dar un servicio y calidad de vida, más bien. Y lo que más me gusta en sí es la atención al paciente y el servicio y el calor humano que uno le brinda. ¿Y qué es lo que más me apasiona? La cirugía de la sangre. Me encanta. Me veo muy sábica. ¿Qué tan caro es convertirse en dentista y el proceso universitario de odontología? Yo estudié en la universidad pública. En cuanto a horas académicas, si lo valoramos en crédito, son muy pocos. Para yo hacer una conjetura, podría decir que no cuesta más de 20 mil pesos estudiar odontología en la UAS. Ahora, sí es cierto que los materiales y cada uno de los procedimientos son caros. Para decir un número, podría decir que vas más que los 300 mil pesos. Muchos pacientes entienden que por ir a una universidad es gratis y no es gratis. La universidad tiene sus precios. Aparte de que tiene sus precios, los pacientes necesitamos de ello para poder pasar. Las clínicas, las materias. La mayoría de veces tenemos que pagarle el procedimiento al paciente, el pasaje, porque son pacientes que viven muy retirados por lo regular, y hasta la comida podemos dejar sin hambre a los pacientes. La carrera de odontología es muy costosa. Aparte de que no importa en qué universidad tú lo hagas, ya sea Bucamama o Nivela UAS, la carrera es costosa. Pero en sentido general, cualquier universidad va a ser caro, porque los instrumentos son caros, los materiales son caros. Y tú crees que todo va a mejorar después de que tú te gradúas, pero no. Todo va a ser más caro, va a ser, o sea, siempre va a ser costoso. ¿Tienes alguna rutina o ritual que sigas antes o después de tratar a un paciente? Como especialista en periodoncias e implantes, que lo que más hago es cirugía, yo oro usualmente antes de hacer una cirugía, porque entiendo que ese momento es sumamente delicado. Es como si yo estuviera ahí. Es sumamente delicado y lo que siempre voy a querer ser los mejores resultados. Siempre repaso todo para poder dar el mejor de los servicios realmente. Odontología es muy estresante por los pacientes, porque hay pacientes que por su propia fobia te estresan a ti. Entonces hay días que yo digo, señor, hoy me levanté al frente del espejo, en mi carro manejando, hoy no me voy a estresar. Hoy voy a trabajar tipo Grace Anatomy, que todo va a fluir, que los pacientes van a... Y yo se lo digo al señor, señor, hoy quiero pacientes, así, así, y llegamos. Antes de yo tratar a un paciente, yo primero veo el perfil que ella tiene y con el que ella viene. Lo primero que ella me tiene que reflejar es si tiene una sonrisa o no. Suena cliché, pero si ella está a gusto con la atención odontológica, eso ya me brinda a mí un espacio más tranquilo para yo poder empezar a trabajar. ¿Cuáles son los mitos más comunes sobre la salud dental que te gustaría desmitificar? Los blanchamientos de chain no sirven. Señores, olvídense de eso, por favor. El uso de clavo dulce para bajar un dolor. El uso de... Se ponen hierba y vaina y té. Señores, no pierden su tiempo y cojan por un odontólogo y ya. Muchas personas de esta cultura dominicana se inventan pociones, se inventan cualquier tipo de brebaje para dosificar el dolor o más bien calmarlo. En cuanto a eso, yo no los recomiendo. Uno de los mitos más comunes es que si tú te cepillas con carbón, los dientes se te ponen más blancos. Y honestamente entiendo que eso es un poco invasivo para el esmalte de las dientes, entonces no los recomendaría. ¿Es verdad que los dentistas pueden saber si el paciente ha tenido sexo oral? Básicamente. Sí y no, pero de que te abrí la boca y yo sé que tú tuviste sexo anoche. O sea, no. Pero hay enfermedades que si la tienes, pues no vamos a dar cuenta. ¿Cuál es el caso dental más complejo que has tratado y cómo lo abordaste? Fue un paciente que acudió a la consulta porque le molestaba la lengua, le tenía picazón en la lengua y había ido a otros odontólogos que lo que le ponían un tratamiento de enjuagues y eso, que le iba a mejorar, pero ya habían pasado seis meses y no le mejoraba. Cuando llegaba donde mí, por la localización, ya ellos sabían que tenían que hacer interconsultas con un patólogo y el patólogo definitivamente me indicó hacer una biopsia. Una biopsia es tomar parte de ese tejido para poder mandarlo a ver qué tiene, qué lo compone y qué es. Era cáncer en la lengua. Algo que creo que era muy lejos en su cabeza que ella tenía eso. Incluso yo le tuve que insistir para que se hiciera la biopsia y de verdad yo casi le rogué porque por la localización que tenía la lesión, yo sabía que podía ser maligno. Entonces, que eran bordes laterales a la lengua. Entonces, eso es una de las cosas que más me impacta. Fue mi primer paciente que le tuve que decir que tenía cáncer en la boca y fue muy fuerte, la verdad. Gracias a Dios, todo obró para bien. Se descubrió, a pesar de que tuvo una larga evolución en la lesión, que eso no es bueno en odontología ni mucho menos en ese tipo de lesiones, tuvo un buen tratamiento. ¿Cuál es la relación entre la salud bucal y la salud general del cuerpo? La salud bucal realmente está muy relacionada con la salud general del cuerpo. Creemos que no, porque no, que los dientes, que estamos retilados. Sin embargo, cuando una muela comienza con caries es porque tiene bacterias. Esas bacterias, si no se quitan, si no se trabajan, se irradian. Lo primero que se puede notar, si es que no hay dolor o que el paciente aguante su dolor, es que se vea a través de un absceso o un pólipo, que es que se va a llenar de infección y ya el cuerpo quiere que tu infección salga. Entonces, por ahí ya es un llamado de alerta, que tu cuerpo quiere sacar esa infección. Muchos pacientes no lo saben, las caries más abajo, en la mandíbula, porque se irradian fácilmente, puede ocasionarte una sepsi dental, puede ocasionarte una infección odontogénica, ¿qué te podría causar la muerte? Bueno, ciertamente estamos muy relacionados. ¿Qué pasa? Hay una conexión que es con la periodontitis y el corazón. O sea, enfermedades de periodontitis, que es la enfermedad de la encía, y la diabetes. O sea, están sumamente relacionadas. Muchas veces hay personas que están controladas de su diabetes, pero van donde el médico y todo, pero viven de controlada, vamos a decirlo así. ¿Y es qué? ¿La boca? Hay una charla que una vez dijeron que la boca también es parte del cuerpo y hay que cuidarla. Y eso siempre se me ha quedado en la cabeza, porque el ser humano entiende que la boca no es parte del cuerpo, está totalmente aislada y es un solo cuerpo, todo se conecta. Hay enfermedades como la diabetes, la hipertensión, que están tan relacionadas que si hay una afección bucal en específico, si una no está estable, la otra tampoco. ¿Cuál es el logro profesional del que te sientes más orgullosa en tu carrera como dentista? El logro profesional del que me siento más orgullosa fue haber hecho mi maestría. Que la terminé en tiempo de COVID, todo fue horrible, pero es de las mejores cosas que yo he podido hacer. Un logro profesional, yo diría que en primer lugar seguir con mi herencia, o sea, seguir con lo que ya mi abuelo hizo, luego mi papá, y llevar ese peso en mis hombros es digamos, no un logro, sino digamos un honor. Yo estoy aprendiendo a celebrar mis pequeños logros, que es algo difícil en odontología porque somos muy exigentes con nosotros mismos. Creo que eso es una de las cosas más comunes en nosotros. Y mis pequeños grandes logros son poner mi clínica dental y crecer como profesional es un gran logro de por sí. O sea, que para allá seguimos. ¿Qué me llevó a abrir mi propia clínica dental? Bueno, el deseo de no ser empleada. ¿Y cómo me ha ido? Buenísimo la experiencia realmente. Además de que nosotras empezamos, digo nosotros porque es una sociedad, nosotras empezamos un año antes de abrir el consultorio, o sea, de tener un local, nosotros no organizamos, ya nosotros teníamos RNC, la compañía constituida, todo sumamente organizado, a qué nicho nos íbamos a dirigir, cuál iba a ser el precio del procedimiento, todo, absolutamente todo, nosotros lo sabíamos y nos ha ido de maravilla, ciertamente. No hemos tenido una buena aceptación. Mis ganas de abrir una clínica dental fueron porque yo quería controlar, o sea, yo quería de verdad brindar una experiencia diferente y trabajar en esa parte de la odontofobia, de brindar un servicio real, humano, una odontología con criterio. Y yo sabía que eso no lo iba a poder hacer yendo de lado a lado. Yo lo iba a hacer en mi espacio, en donde yo estuviera con personas que tuvieran la misma mentalidad que yo y que quisieran buscar y brindar esa odontología con criterio. ¿Tienes alguna anécdota divertida o impactante relacionada con un paciente que puedas compartir? Me llegó un niño, un niño de unos nueve años, y el niño bien jodón, bien molestoso, por así decirlo. No entendimos él y yo, después como dos horas. Y él siempre me decía, no, quiero ir al baño. Y yo, chévere, ven al baño. Pasaban 15 minutos, quiero ir al baño. Yo, chévere, vuelve al baño. Ya un momento le dije, no vas a ir al baño. O sea, ya tú no tienes razón para ir al baño. Y efectivamente seguimos trabajando. Pasaron como unos cinco minutos y yo siento que un líquido me cae por los pies. Cuando yo veo el sillón, todo el niño se hizo pipí arriba. Se me hace una que no le he podido olvidar. Ok, la tengo que dramatizar. Imagínense, enfóquense que estábamos en plena cirugía. Yo estaba extrayendo un tercer molar. Una molar del juicio, un cordial. Estábamos en ese momento, mi asistente de este lado. Yo de este lado y el paciente sentado súper bien. Él estaba nervioso, pero ya estábamos trabajando. Él se estaba dejando trabajar. Estábamos en el medio de la cirugía. Yo ahí con mi molita, que no sé qué. El paciente de repente me hace así. Yo tengo una clave, que levántame la mano si te duele algo. Yo inmediatamente paro si tú me levantas la mano. Se siente en el sillón. Yo estoy como mirándome a mi asistente como que... Él hace tres oeste. ¡Aú, pero alto! ¡Aú! ¡Aú! Yo hago así, como buscando que mi asistente me ilumine, porque yo de verdad no quería reírme porque... La ética, ustedes saben, pero yo no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Después que él termina, yo les digo... Todo bien. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? No, doctor, tú no sabes eso. Es una técnica de liberar estrés. Mi psicólogo me lo dijo. Y tú en mi casa, la casa entera. ¡Esto! ¡Eso! Voy a tener que leer su artículo. Yo que es mala. Sí, los odontólogos ganan bien. Se gana bien en la odontología. Pero es un proceso para llegar ahí. Es una de la noche a la mañana. Eso es... Hay que... En buen dominicano guayala yuca. Y sí, o sea, se puede llegar a ganar bien en la odontología. Que si ganamos mucho dinero. ¡Oiganme bancos! Los bancos de la... No, mentira. Se pica muy bien. Se pica muy bien. No, y los dientes tan caros. Los dientes tan caros. Se pica muy bien. Después que tú te especializas. Siempre y cuando te sepas manejar. Pero sí, se gana bastante bien. Y más en mi especialidad, que es prótesis e implante. Yo entiendo que es una de las que mayor dinero deja. ¿Tienes algún consejo para el cuidado dental que la gente suele pasar por alto? El cepillo no se moja. No, no se moja. No se moja. O sea, usted saque su cepillo. Tampoco lo deje, señora, en el toilet. O sea, no lo deje con la tapa del toilet abierta. Porque cuando usted la descarga, esas bacterias van para su cepillo. Cepillándonos correctamente. No cepillándonos solamente tres veces al día. Sino haciéndolo con calidad. Empleando una buena técnica. Y dedicándole el tiempo, que son dos minutos al menos, es importante realmente. Yo creo que casi nadie dura eso. Hay diferentes técnicas de cepillado realmente. Y yo honestamente pienso en que tú usas la que más te funciona y la que tú vayas a hacer bien. La mayoría de veces yo le cambio a mis pacientes a una técnica en específico, que es de forma circular. Hacer circulitos en todos sus dientes. Porque nosotros tendemos, por un chip mental, a hacer de movimiento. De adelante para atrás. Y eso hace que se desgaste la encilla y se crean afecciones en el tiempo muy importantes, como las recesiones gingivales, que te pueden traer problemas todavía mayores. En mi área de, básicamente, de prótesis, muchos pacientes, vamos a decir, o gente, solamente se cepillan. Y ya hemos hablado de que el hilo dental, que el cepillado solo no basta. Yo mando casi todos mis pacientes a que utilicen Waterpik. Es un hígricador bucal que te ayuda a limpiar sumamente bien las prótesis, implante y hasta tu propio diente. Y un ejemplo, lo que tenemos Bracer, esas comidas que se quedan acumuladas, el Waterpik, te lo hígrica bastante bien y es nice para la higiene. ¿Cuál es tu consejo para los dentistas jóvenes que recién comienzan su carrera? Piénsenlo. Piénsenlo bien. Segundo, no se desesperen. No se desesperen de todo un proceso. A veces cuando salimos de la universidad y vemos la realidad de nuestro país latino, no es tan fácil conseguir un trabajo o conseguirlo como tú lo quieres. Entonces, no se desesperen. Eso llega. Y para que llegue un poquito más rápido, háganse especialidad. Mi consejo para dentistas jóvenes o que están comenzando su carrera ahora, realmente es perseverancia y dedicación a lo que están haciendo. Y me gustaría mucho que practicaran esa parte de lo que es la odontología con criterio, de que crezcamos como profesionales, que queramos brindarle lo mejor a nuestros pacientes. Entonces, de verdad, no ganar dinero y ya, porque honestamente, si estás estudiando odontología y entraste a la carrera para producir dinero, salte, porque eso tú no lo vas a ver mucho tiempo. Entonces, si te gustó este video hablando de dientes, te invito a que te suscribas, le des like y que nos comente cómo y cuándo tú te partiste un diente, si es que tú lo hiciste. Y si no te lo has hecho, no inventes. Estamos haciendo video de profesión. Escribe cuál profesión quieres ver y la que tenga más like, gana. ¿Tienes alguna anécdota divertida o impactante relacionada con un paciente que puedas compartir? Sí, mayormente pasa con pacientes edados. Ellos empiezan a hablar y a decir con quién tuvieron anoche, con quién van, con quién, te dan hasta la tarjeta, te dan de todo. Y uno de los pacientes empezó a decir como que, ay, no me topo muy ser, que se encueró y dijo, ay, ¿te gustan mis tatuajes de Superman? Y sí, bueno, sí, pero no.